Ok. Primera videocorrección de la tarea. ¿Cuál es la tarea para el lunes 28, justo al comienzo de la clase? Calcular la necesidad media del sol, calcular cuál sería el rayo del sol, rayos solares, y tuviera la necesidad constante igual a la necesidad central de 160 gramos por centímetro cúbico. Estimando la probabilidad de la física, presión y temperatura al centro del sol, considerando como una sfera en equilibrio de lo statico, utilizando l'equación de equilibrio de lo statico y de estado, como explicado en la clase. Lo grado al final. No es tan un concepto, tanto... Por ejemplo, calcular el equilibrio de lo statico, pero calcular el teorema del Virial, esto es en base a cómo era mostrado en la clase. Acá hay dos valores. Con lo que nos interesa es la masa solar, que es prácticamente 2 por 10 a 33 gramos. Y el radio solar es más o menos 7 por 10 a la 10. Quello que es la vista media, Y que rende... Acá catrá de él, había puesto también el volumen, que casi como el raíz de 2 por 10 a 73 centímetro cúbico. volumen 1.414 con la vista media la densidad media che è la massa, quindi il volume il volume è 4 pi greco terzio per il cubo per il solar cubo a calcarsi 3,3 quindi massimo meno come un 4 per il cubo 7 quadratto 49 casi 50 por 7 350 calcolandolo ma scorretto 343 por 4 se vedi che fa 4.000 e algo che sta aca la massa è 2 se la diviniamo por queste 2 è massimo meno 1.4 33 e 33 e viene in questa media 1.4 per grammo come puoi dire è vasto non è la gran cosa da un punto di vista è perché la superficie deve essere molto bassa è alta al centro ma deve essere rapidamente è fuori il quanto seria grande se fu era con la densità centrale è l'opposto allora il volume tendrì a un volume di massa diviso di vista centrale che è 3 per grammo con la densità che si dizia 160 grammo centimetro alla meno 3 grammo con grammo divido 2 1 cento valendo centa sacando il facciamo sacare aca tenemos un 32 1000 divido 8 è 125 o sacando un 29 centimetro cúbico di conseguenza un 12.5 por 10 alla 30 centimetro punto il volumen inizial si deve notare che è il 14 12 12 12 coordino 30 quindi è 100 volte più grande Esto quiere decir que el radio va a comer más o menos la raíz cúbica de 100, un poco más. Aquí se lo divido y viene un poco más de 100, sería entre 4 y 5, más versos 5. De consecuencia, si hagamos los cálculos, debería venir que el... Porque el nuevo V es 4 R, R cubo, pagando el rapporto viene que V su V' como R su R a la tercera. Una sequencia R in radio solare, no es la dama, la raíz cúbica del vetrimo su V. Esto es el V I, divido por esto, viene con un centenar, un centesimo. Más o menos, quindi, como más o menos, es como un quinto. De consecuencia, el radio debería ser más o menos, el radio, un quinto del radio iniziado. Y acá se nota, de consecuencia, sí, como diferente si hace el cálculo. Si hagamos la quinta esatta, 12.5, el premio iniziado, 30. L otro es 1, 4, 1, 4, 1, 4, el premio iniziado, 33. Dividido, 3, la raíz terza, un 20, un 2.1%, casi exactamente un 20. Como se ve, bastante antes de hacer el cálculo, bastante aproximado. Tanto a veces no es que es necesario ir tanto con los detalles a la segunda, terza cifra decimale. Tiene poco sentido, porque acá el resultado es más per rapporto. Y 20% del radio, en vez de ser grande así, sería grande así, bastante un poco más chico. Si comprende anche, porque hemos visto, que la densidad media es más o menos un centésimo de la densidad total. Están centrales. Están centrales. no esto lo otro sostituyendo el ver con un m el que le consigue el p del m iguale a menos en greco y el data está 2 más que la presión es igual a la densidad la temperatura mu que, digamos, lo veremos en las otras clases más y la mesa media en grado atomico por la masa atomica y, de consecuencia, puede ver, por ejemplo, el dpr no es nada más que el dpr dpr esterno ponemos más o menos 0 un alto es central esterno r un alto interno que es igual a menos que podemos poner la masa total r2 con la densidad en el que nos viene la presión central igual a m m pero podemos poner la densidad entonces es masa ahora tenemos rr menos 1 r2 4y r2 t3 y, de consecuencia, y, de consecuencia, y, de consecuencia, la presión saliendo la densidad lo pongo dentro y, de consecuencia, yo tengo tiempo para todo bastante en manera sencilla y, de consecuencia, en esta manera, por ejemplo, me da que la presión desde un punto de vista es un poco comprensible como un 10 a la 15 más la masa solare al cuadrado por r por r solare a la menos 4 pascal un millón de giga pascal perra pascal no sé a ver, no es tanto un tipo de presión es que una persona logra tener en mente más portando la 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 temperatura nos viene un 2 por 10 a la 7 por 1 tengo que tomar 1 e 20 milioni de grado non es per perfetto porque obviamente es una parla aproximación debería hacerlo un poco mejor pero el es un orden de magnitud que nos interesa decir que la temperatura central del sol es del orden de los millones colombianos de grado de hecho son más o menos que los 15 millones de grado no es tan afuera lo otro que digamos usando esta como se decía integrando integrando de dvdp desde el centro a la superficie o millón mejor la masa del cero total es igual a menos la integral del cero a m de g m de m de m pasto y que nos decía no es sensible porque m e r son fonetana en manera non tan lineal y realmente con la como es varia la densidad del centro del campo que lo que se puede hacer es como se decía r es entre menor de r y la secuencia 1 sobre r es mayor que 1 sobre r el raio del sol de la estrella de la estrella en general y esto también se le damos la quarta de conseguenza esta integral es mayor de la integral de menos 0 a m de g m de m 4 pi greco r a la quarta era una costante e di conseguenza quello che ottengo è un meno che 4 pi greco r alla quarta m de m integrado viene m quadro medio ok di acá stare cuidado che la persona non puede essere negativa in conseguenza fa rendere algo negativo invece è verano perché la pressione alla superficie è 0 meno la pressione al centro è quello che non ci interessa in conseguenza a questo punto si torna il meno e más che todo la pausa è mayor e consapevamo che la pressione centrale è mayor del che m quadro divido 8 pi greco r alla quarta come veder è ovviamente la dipendenza è simile a questa cambia un po' la costante della perché questo è la costante 4.4 per 10 al 3 con andamento similar a questo quello che dice che por lo meno sono giga tera questa è exopascale questo sono 44 gigapascale tera pascale tera e tera dos le conseguenze tene nell'altro vabbè la dimostrazione del teorema del di real e dell'equilibrio indossantico il teorema del di real non è nada che partiva dal antese partiva dal equilio dal equazione meccanica che conseguenza la somma delle forze è uguale a m r punti a ipotesi era poca diciamo nada di particolare molto importante dal punto di vista perché sono estanti non menzionate al comienzo ma perché sono quelle che abbiamo discutito in toda la classe nella prima radios classe che la estrella sono esclada la metri esterica di conseguenza questo permette che considero solo la forza interna che non è quella della forza di gravità ma la forza di pressione para arriva e forza di pressione para basso e si hace il calcolo e spesso se tiene l'equazione dinamica si pone l'equilibrio e se non tiene l'accelerazione e si pone a zero e ottengo la mia equazione di equilibrio dello statico e spesso si integra l'equazione di equilibrio dello statico e si tiene il problema del biliano con vabbè nada di particolare come ipotesi uguale aislados come vi dice il tema verial è famoso per aca non vuoi sperare tanto anche se non scrive nella ipotesi questa vez non è tan importante diciamo sono dossi ipotesi che sperare solo un punto uno uno punto ma è un premio per chi ripone è il più il più certo come sempre ripone ripone e quando lo ho dimostrato non lo ho scritto esplicamente perché era era parlato che era estraggio arreglato senza effetto e conseguentemente il discurso che si ha era considerato aislado, en el tema de Vidal ya lo he mencionado que es solo un sistema aislado el tema de Vidal presuppone que el sistema que estoy considerando es un sistema aislado o o tu me parece que es nada ecco, ahora acá termino nos vemos en clase